Seguimos con el curso de Docker y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder explicar cómo ponerle límites a la ejecución de los contenedores, por qué es necesario y por qué deberíamos de llegar a hacerlo. Vamos a pasar directamente a la parte de la presentación para que veáis un poquito cómo funciona toda esta historia. En este caso, si os dais cuenta, tal como nosotros lo tenemos definido, lo que vamos a definir es unos límites. Realmente los límites suelen llegar a establecerse realmente a cualquier cosa. Que tú quieras llegar a limitar a nivel de capacidades. Hay cosas que se pueden llegar a limitar, de saber de capacidades de kernel, que puedes tener cierto grado de limitaciones. Pero una de las principales y mayoritarias, fuera de temas de seguridad, es el tema del uso de la memoria y el uso de la CPU por parte de los contenedores que tú vayas a llegar a ejecutar. Entonces, ¿cómo funciona la historia? Se supone que si tú arrancas un contenedor y ese contenedor, si no le pones ningún límite, podría llegar a capturar toda la memoria y toda la CPU de la máquina y se quedaría muy a gusto. Entonces, ¿qué es lo suyo? Lo suyo es ponerle como una jaulita y decir, a ver, tú vas a poder llegar a ejecutarte, pero no vas a gastar más de X determinados recursos en un determinado momento para un determinado contenedor. Entonces, esto nuevamente se suele llegar a colocar o bien cuando ejecutas el comando docker run o cuando veremos el tema de docker compose, veremos que también se le puede llegar a aplicar a ese tipo de contenedores o servicios que se arrancan. Pero bueno, en este caso lo vamos a utilizar de la manera lo más básica posible. Entonces, si os dais cuenta, tenemos un montón de kernels o de parámetros que podemos llegar a pasar. De todos estos que estáis viendo aquí, yo os diría que el principal va a ser el "-m", o el "--memory". Que si os dais cuenta, es el que nos va a permitir hacer esto. Dice, permite llegar a configurar la cantidad máxima de memoria que un contenedor puede llegar a utilizar. Si estableces esta opción, el valor mínimo que te permite llegar a colocar serían unos 4 megas, es decir, 4m. Entonces, esta capacidad lo que nos va a permitir hacer es poder definir, oye, no vas a poder gastar más de tanto de memoria. Claro, es muy importante que seamos conscientes de que tú cuando vayas a hacer este tipo de historias, evidentemente la aplicación que tú vayas a querer realizar tiene que ir conforme a la memoria que se supone que le estás dando. Es decir, es como si hicieras una especie de instalación o ejecución en una máquina física que tiene una limitación de memoria. Entonces, tú imagínate que tienes 128 GB como yo en el ordenador, en la Workstation que yo tengo aquí en casa, por ejemplo. Entonces, claro, si yo no le pongo esos límites, va a poder capturar todos los 128 GB y luego, si tienes swap, podría llegar a capturarte la swap, etc, etc, etc. Sin embargo, eso a nosotros, nuevamente, no nos va a interesar, sino que lo que nos va a interesar es poder llegar a crear cápsulas, que van a ser nuestros contenedores en ejecución, de las imágenes que nosotros creamos, que vayamos a ser capaz de poder ejecutar cierto grado de carga de trabajo. Entonces, es muy importante que digas, vale, yo, por ejemplo, si yo quiero mantener, por ejemplo, una aplicación rollo PHP, si tú en PHP tú le colocas que cada hilo de ejecución de PHP es capaz de manejar, yo qué sé, 128 MB de RAM, y tú le colocas, por ejemplo, medio GB, pues sabes que vas a ser capaz de poder manejar hasta cuatro hilos de manera simultánea. Entonces, ¿por qué os digo esto? Por lo siguiente que nosotros vamos a ver, ¿vale? Que sería el uso de las CPUs, ¿vale? Entonces, tú vas a poder llegar a capturar en un determinado momento dentro de las CPUs y vas a poder decir, vale, yo tengo estas CPUs colocadas, pero otra vez, quiero especificar el número de CPUs que quiero yo llegar a utilizar como mucho por parte del sistema que nosotros estamos haciendo, por delante de nuestro contenedor. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que tú le puedes decir el menos menos CPUs y aquí le vas a especificar un determinado valor. Este valor puede ir tanto en números enteros, es decir, como 1, 2, 3, 4, o como veis aquí, también se puede llegar a establecer con decimales, ¿vale? Entonces, si tú le pones como 1.5, por ejemplo, vas a poder llegar a establecer que va a gastar como una CPU y media, ¿no? Dentro de tu sistema en un determinado momento. Entonces, tú nuevamente, depende de la versión de Docker, que bueno, la versión 1.13, ya todo el mundo tiene una versión superior a la 1.13, vas a poder capturar y con este parámetro de menos menos CPUs vas a poder decirle, pues eso, más o menos los megas que eres capaz tu poder de, perdón, las CPUs en número, ¿no? Que eres capaz de poder garantizar, ¿no? Que se supone que van a poder llegar a ser utilizadas. ¿Cómo se ejecutaría esto? Fijaos, ¿no? Como lo tenéis en el ejemplo. Vamos a olvidarnos de la 1.2 e inferiores, ¿no? Porque ya nadie utiliza esas versiones. Entonces, si os dais cuenta, sería Docker run, menos it, en este caso, porque vamos a ejecutar un contenedor basado en Ubuntu, ¿vale? Vamos a intentar ejecutar una base y mientras que esté vivo este contenedor, pues podemos llegar a limitarlo. Entonces, ¿qué le tendríamos que colocar? Pues, por ejemplo, en el caso de poder decirle que solamente queremos que gaste media CPU como mucho, ¿vale? En este caso vamos a meterle el menos menos CPUs y aquí le pondríamos el comillas .5, por poner un ejemplo. Bueno, si quieres meterle el tema de los megas, ¿no? Que quieres llegar a hacerlos, sería con el menos M. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Fijaos, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, a ver, voy a hacer el exit aquí, ¿vale? El L. Este sería el comando que sería rollo de ejemplo, para que lo veáis. Sería Docker run. Aquí lo que estoy haciendo es borrando la máquina, bueno, lo que sería el contenedor según se pare, ¿no? Porque en cuanto salga de la base, se va a borrar el contenedor. Veis que le he colocado el menos IT, pues, porque estaría muy interactivo, ¿no? Aquí, cada vez que lance lo que sería la base. Le estoy dando un nombre, que en este caso sería el nombre de Ubuntu. Y veis que en este caso le estaría haciendo una configuración base, donde le estaría reservando, por ejemplo, cuatro CPUs. Y aquí le estaría indicando que tendría un límite inicial de unos 256 megas, ¿vale? Le estaría diciendo la imagen que quiero yo llegar a arrancar, en este caso la imagen de Ubuntu. Y el comando que quiero llegar a ejecutar, que en este caso sería barrabin barrabás. Claro, si yo ejecuto esto, veis que efectivamente nos aparece aquí, en esta parte, ya el contenedor en marcha, ¿no? Con todo lo demás. ¿Qué va a pasar en este caso? Fijaos, ¿no? Si yo hago aquí un comando docker ps, ¿vale? Veréis que efectivamente tengo un contenedor llamado Ubuntu, ¿vale? Que es el support que ha arrancado con el barrabin barrabás, ¿no? O sea, tengo un contenedor con el nombre Ubuntu que tiene la imagen de Ubuntu que ha arrancado, ¿no? Y todo este rollo. Y con esto ya más o menos lo tenemos marcado. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Lo que deberíamos hacer sería inspeccionar ese contenedor para ver si efectivamente ha aplicado las normas o las restricciones que nosotros le hemos dado, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo podemos hacer con el comando docker container inspect y el nombre del contenedor que tú quieres hacer en este caso, ¿vale? Que nos va a dar la salida, como ya vimos en su momento, a nivel de JSON, ¿no? Con todas las características principales que tiene. Aquí, si os dais cuenta, ha ofrecido toda la serie, que como veis es súper larga, pero a mí me interesan principalmente estos dos parámetros que vais a ver aquí. A ver si los puedo poner un poquito más en grande para que los veáis bien. Si os dais cuenta, serían estos dos parámetros que son el memory, que veis que aquí efectivamente lo tenéis en bytes, ¿no? En este caso, por eso es una cifra que no coincide, pero serían los 256 millones, ¿no? Que estáis configurando por aquí. Y luego veis que también tiene las nano CPUs, ¿no? Que serían las CPUs en modo nano. Si os dais cuenta, son tres ceros, otros tres ceros y otros tres ceros, ¿vale? Serían 4.000 millones, significa, pues eso, la cantidad principal que tú eres capaz de poder determinar a nivel de CPU. Estas realmente son las cuatro CPUs que nosotros le hemos puesto. Si nosotros salimos y volvemos a ejecutar, y le digo que, por ejemplo, esto sería 3.5, ¿vale? Y aquí voy a decirle que, por ejemplo, sea 1024, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para meterle como un giga. Otra vez, se ha vuelto a ejecutar. Si yo vuelvo a lanzar el mismo comando de antes, veremos que si yo vuelvo al mismo punto de antes, debería encontrarme, ¿veis, no? Veis que me encuentro con 3.500 millones, ¿no? Sería ese 3.5 de CPU. Y veis que tengo aquí ese giga, ¿no? De información con lo que yo tengo colocado en este caso. Entonces, si os dais cuenta, en este caso sería como para poder establecer esos determinados límites. Que sería una manera de poder decirle, no, solamente quiero que me gastes eso. Si queréis ver en concreto dónde está dentro, todas esas capacidades están en hostconfig, ¿vale? Y ahí dentro, ¿vale? Entonces, dentro de hostconfig debería estar configurado todo eso, ¿vale? Todas esas informaciones que os he dicho, ¿no? Con los nombres de variables. Que ya os he dicho que serían memory, en mayúsculas, la primera letra de mayúsculas, y nano CPUs, ¿vale? Como valores iniciales a la hora de poder verla. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, lo que vemos es la capacidad de poder decir, vale, si yo tengo que ejecutar diferentes contenedores dentro de un mismo servidor, no quiero que haya un contenedor que se desboque y que se haga con todo el uso que tú tienes definido dentro de la aplicación. Porque imaginaos que yo lo tengo configurado, lo tengo configurado para que vaya escalando el número de hilos que es capaz de poder ejecutar un servicio, yo que sé, para atender de peticiones web, por poner un ejemplo, y no lo tenemos nada controlado. Entonces, lo suyo sería poder establecer estos límites. ¿Para qué? Para que ningún contenedor que tú estés ejecutando dentro de un servidor no tenga establecidas estas determinadas limitaciones y pueda crecer y afectar al rendimiento del resto de los servicios que tú tengas colocados, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta cuando vais a dar de alta ya en producción este tipo de servicios en base a Docker, para que veáis un poquito que siempre es necesario poder realizar todo este tipo de historias. Luego, esto, evidentemente, cuando lo hacéis en Kubernetes, pasa exactamente igual. También se pueden llegar a establecer este tipo de límites con todo lo demás. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!